Ahí lo tengo a mi amigo Martín Yaqueta, que debe estar en Madrid, ahora me contará, que es un activo atleta, ahora quiero hablar un poco de lo último que hizo este verano ahí en Europa, pero antes repasar un poco esta amistad y sus orígenes. Martín, ¿cómo te vas? Soy Macu. Macu, ¿cómo estás? Qué ilusión escucharte. Igualmente, qué lindo comunicarme con vos, siempre en realidad, obviamente que nos seguimos en Instagram, sabemos, yo sé de tus cosas y siempre muy atento a todo lo que vas haciendo con tu familia o con tus amigos y con el deporte, obvio. Macu, yo también, yo también te sigo, cada día sé cositas de vos y eso también, mira, aprovecho, cuando yo me vine hace muchos años a vivir a Europa era distinto, perdíamos el contacto, se extrañaba muchísimo más a toda la familia, a los amigos, y por suerte ahora, aunque no tengamos esa cena, ese abrazo, ese compartir, pero sí que estamos atentos a lo que va pasando, entonces, bueno, creo que las redes sociales a veces son una gran herramienta, la verdad, así lo veo porque al que se va se lo hace más fácil. Es fantástico lo que decís, mira, acabo de cortar, esta es la segunda entrevista que voy a hacer, la tuya, y acabo de cortar con un chico que ni sé el nombre porque en redes él se llama Soy Amo de Casa, lo sigue un millón cien mil personas y hablábamos de cómo se democratizó el hecho de que estés en el hogar y en los celulares y en las computadoras de las personas, antes para trabajar en televisión como trabajé yo, era como un lío y era toda una suerte llegar, porque estábamos todos expectantes de ir a trabajar a la televisión y llegábamos algunos, pero ahora todo el mundo sabe de todo el mundo y se puede popularizar una persona haciendo una actividad divina y las redes, no sé, Instagram, TikTok, Twitter o X, o X, en fin, ahora todo el mundo, antes te acordás de lo que era llamar a Europa por teléfono. Sí, 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 totalmente, a veces eso, imagínate, yo soy un humilde entrenador personal que sin darse cuenta, ojo, soy un pequeño influencer y muy honesto, porque a veces, hay que decirlo, me siguen casi 31.000 seguidores, que para mí es mucho, porque antes llegaba a mis 20 clientes, ahora puedo llegar a más gente, ahora, mira, aprovecho para hacerme una autopublicidad, estoy lanzando mañana el método G, que es algo bonito, porque voy a trabajar con gente que tiene sobrepeso, con gente que tiene mucho sedentarismo, y es difícil, pero también es posible llegar a tener más de 1.000 alumnos, es posible, es posible porque voy a trabajar para eso, y eso te lo permiten las redes sociales, entonces, insisto, a veces las redes sociales nos pueden inundar de cosas que nos hacen mal, a veces, bien utilizadas, entendiéndolas, creo que son una herramienta brillante. Es fantástico, ahora vamos a ir a lo que estás haciendo, a lo que hiciste, a lo que nadaste, que me da mucha envidia, después te voy a contar también qué entrené hoy, hace un rato yo, porque no fui al gimnasio hoy, pero qué hice, a ver qué opinás, pero antes quiero que le cuentes a la gente de dónde sos, dónde estudiaste, por qué te fuiste, contame un poquito, no me acuerdo si sos de Bragado o de Chivilcoy, de por ahí, ¿no? Chivilcoy, Chivilcoy, soy de Chivilcoy. Sí, soy de Chivilcoy, bueno, 47 años, hace 23, 24, ya que me fui, que estudié, estudié un profesorado de Educación Física, que acá lo tuve que homologar a una licenciatura en Ciencias de Actividad Física de Deporte, y me formé como entrenador superior de triatlón, no me dedico tanto a ello, me dedico más al entrenamiento personal, pero me formé porque yo soy un poco un triatleta amateur, que me gustaba entender más lo que hacía, y me formé también en bicicleta. ¿Dónde estudiaste, en Buenos Aires? Yo estudié en el Senar, sí, en Buenos Aires, lugar que tengo unos recuerdos tan lindos, Núñez, mirá vos, y escuchame, ¿y por qué decidiste irte a Europa? ¿Y dónde fue el primer lugar? ¿Directo a Madrid fuiste? Sí, yo antes de todo esto que te estaba contando de mis estudios, me encantaba viajar, he viajado solo, acompañado, y siempre prefería acompañado, pero a veces las compañías no estaban así complicadas, entonces yo viajaba solo. Y siempre tuve una idea de venirme a Europa a hacer un viaje, no tenía guita, entonces me vine, junté la guita para hacerme un viaje, y pedaleé por 16 países distintos, de Europa, en bici, una locura lo que hice. No, en serio, mirá vos, me había olvidado de esa, claro. Sí, ese fue mi arranque. Pero qué, párate, ¿fuiste de Buenos Aires, hiciste base en Madrid, agarraste una bicicleta y rajaste? Sí, laburé un poco primero como profe, como profe en un gimnasio, estuve seis meses ahorrando, y con eso, porque no tenía un mango, de verdad, y arranqué, y me fui en bicicleta hasta Croacia, de Croacia hasta Copenhague, de Copenhague volví para Suiza porque ya no podía más, hice un poco de tren en algunas cositas también, pero pedaleé como 6.000 kilómetros en bici, una cosa así. ¿Qué edad tenías ahí? 24. 24 añitos tenía. 24 añitos. Ahí no estaba Instagram, si no hubiese sido potente todo lo que viví, porque en algunos lugares dormía en la playa, en algunos lugares dormía en un camping, en algunos lugares pagaba un hotel para ducharme, pero bueno, calculá que tenía unos 30 euros por día, entonces en algunos lugares podía pagarlos y otros no, pero lo recuerdo como una experiencia maravillosa, y animo a toda la gente, a todos los chicos jóvenes que no tienen grandes compromisos familiares, que se vayan, que lo hagan porque es tremendo, no se necesita tanta plata, se necesitan muchas ganas, y ser valiente. Entonces, eso lo hice, y me volví a Argentina, me volví a vivir a Argentina, y pasé un verano en Argentina y digo, no, me vuelvo a Madrid. ¿Cuándo decís Argentina, dónde era, Chivilcoy o Buenos Aires? Me volví a Chivilcoy, y según me volví a Chivilcoy, a los dos meses pasé el verano y me volví a España. Me convencí de que quería estar acá, amo a Argentina, nunca descarto volver, pero claro, fui teniendo mi ex mujer, tres nenas en el medio, entonces bueno, ahora es más difícil volver, pero yo sigo yendo mucho a Argentina porque sigue siendo mi lugar, porque tengo contacto con mis amigos a diario, porque tengo parte muy importante de mi familia, entonces esa es mi vida. O sea, ¿armaste una familia en Madrid con quién? ¿Con una española o con una argentina? No, con una chica de Bransen, que también su papá es de Chivilcoy, y nos conocimos en Madrid, y bueno, hace poco nos separábamos, cosas de la vida, pero tengo tres nenas divinas, 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 divinas. Mirá vos, o sea, y vos vivís en Madrid, tenés un gimnasio ahí, ¿no? Trabajás en un gimnasio. Bueno, hay una parte, hay una parte que sí, tuve un gimnasio soñado, un gimnasio con un inversor que se animó a montar un gimnasio, la pandemia hizo que lo comprara, pero claro, la pandemia hizo que lo vendiera atrás, entonces hoy me monté un estudio distinto, que es una casa grande, con un estudio en el salón, en el living de casa, y estoy mucho más tranquilo, Macu, a veces el querer ser empresario... Qué bueno, tus clientes van ahí, la gente que te contrata. Van a casa, van a casa. Yo llegué a tener 16 empleados, cosa que me alegra muchísimo que haya conseguido eso, pero por otro lado, había dejado de ser entrenador, estaba resolviendo problemas a diario, y digo, mirá, la pandemia me dio la posibilidad de tenerlo, y por suerte la posibilidad de venderlo para tener una vida un poco más tranquila. El que es empresario a veces la pasa mal, y esa es la realidad. Cuando el cachetazo te viene, te viene muy fuerte, entonces vendí, ahora estoy en un estudio, y el arreglo que hice, cuando vendí aquel gimnasio, es que lo puedo seguir utilizando. Entonces, lo disfruto mucho más que antes. Contame, yo no lo conozco Madrid, por ahí mucha gente que nos escucha, ¿dónde está ubicada tu casa? ¿Cómo es? ¿Quiénes son tus clientes? Porque vos tenés aparte de clientes famosos, actores o gente conocida. Sí, sí, la verdad que a veces ni soñando me pasaron cosas. Yo sin querer, yo nunca fui escritor y terminé escribiendo cinco libros, nunca fui actor ni estudié ser actor, y trabajé en dos películas con un gran actor, con Dani Rovira. Mirá, ¿cómo se llaman esas películas? Gracias. Todos los caminos, se llama una, que nos fuimos en bicicleta desde Barcelona a Roma, en búsqueda del Papa, lo encontramos, nos atendió, y fue maravilloso esa experiencia. Sí, sí, este Papa. Mirá, mirá. Este Papa, bueno, con todo el respeto a los creyentes, yo no soy creyente, pero le abracé y le dije, le digo, mira, gracias por acercarme un poco más a todo esto, él, lo veo, no sé, lo veo una persona que me hace llegar un poquito más a creer. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, una peli que fue una historia solidaria. Como una road movie, ¿no? Como le dicen. Sí, exactamente, fue una road movie, llegás a ver, bueno, te pasaré el enlace para que la veas cuando puedas. Dale, dale. ¿Está en alguna aplicación? ¿Está en Netflix? ¿Está en algún lado? No, en Amazon, en Amazon. En Amazon, ok. En Amazon, en Amazon. En Amazon Play nos atropelló un coche, bueno, una historia también muy loca que vivimos, y grabada, entonces... No, no te puedo creer. Pará, y entonces, ¿y eso te acercó al mundo de los actores y empezaron a contratarte como entrenador? Mucho antes. No, mucho antes. Mucho antes yo vivía en un lugar que sabía que había una pareja de... En su momento son conocidos, el cantante David Bustramante, y era pareja de Paola Echevarria. Entonces yo repartía publicidad, digo, algún día me van a llamar, y un día me llamó Paola Echevarria, que fue la primera actriz que a mí me hizo poner cara... Que me parece que es muy linda, ¿no? Yo no la tengo en este momento, pero creo que alguna vez vi algo de ella. No, una belleza infinita. Sí, sí. Una muy linda mujer, la cual fue la que me puso en los medios. Le sacaban fotos a ella, pero yo estaba. Y después atrás de eso hice un buen laburo. Un buen laburo porque ella venía de un embarazo de 21 kilos de más. Entonces hizo un buen laburo, muy linda, volvió a estar de cuerpo precioso. Y atrás su marido, el cantante... Echevarria, se llama Paola Echevarria, ¿no? Sí, sí, Paola Echevarria. ¿Y su marido? Y ahí era David Bustamante. Su marido era David Bustamante, porque se separaron también. Y con David Bustamante fue un paso a que la prensa ya ponía mi nombre. David Bustamante, yo le conté la idea mía de contar lo que habíamos conseguido, porque pasó de una persona de 92 kilos a 74 y un cuerpo increíble. Créeme lo que te digo, increíble. Y fue eso muy sonado y eso me hizo muy conocido. Entonces escribí un libro con él. Bueno, escribí un libro con su imagen, contando todos los entrenamientos. Y a partir de ahí, eso, dos libros, tres libros, caras conocidas. Tengo amistades increíbles. Tengo amistades con Diego Boneta, de Luis Miguel, que es un pibe que viene a Madrid y me llama. Sí, es un capo, es un capo. Mirá, mirá qué bueno. Sí, 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 te podría. O sea, tengo una lista, te juro, una lista de alumnos que ni yo me la creo. ¿Por qué? ¿Boneta no vive en México o vive en Madrid? Boneta vive en Los Ángeles, hace mucha vida en México y mucho, estudia en Madrid y a veces viene a grabar a Madrid. Y él viene y por cosas de la vida me lo presentaron y pegamos mucha onda. Nos contamos cosas íntimas, que no voy a contar, por supuesto. Y pegamos onda y nos hicimos amigos y nos deseamos feliz Navidad, nos deseamos feliz cumpleaños cada vez que estamos por acá. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Bueno, escúchame, contame eso que hiciste hace poquito, de que diste vuelta, yo no conozco, la isla de Formentera o Ibiza. ¿Qué hiciste? ¿Nadaste? Sí, nadé, nadé. A mí me encanta nadar. Es algo que desde chiquito nado y yo no soy un gran nadador, pero soy un atrevido con el agua. Y me di la vuelta a Formentera nadando, que cuando la conocí o algún día me la voy a nadar. ¿Cómo es Formentera? ¿Con qué tan grande es? 62 kilómetros, una vez. ¿En cuánto rato? ¿En cuánto tiempo? Bueno, yo estaba preparado para nadarlo en un día. O sea, de hecho, buscaba eso porque era la primera vez que lo iba a hacer alguien. En el mundo nunca se había hecho, pero Formentera es muy particular porque es una isla que siempre sopla el viento. Entonces, la isla de un lado no te sopla y del otro sí. Y a veces del otro lado te sopla y del otro no. Entonces, es una isla muy complicada. Yo tenía cinco días para tratar de hacerlo en uno. Y digo, bueno, me arriesgo al primer día que hizo bueno y al final fue eso el segundo día. Pero hizo bueno, pero en un momento empezaron a aparecer olas de 1,4, un metro coma cuatro, entonces era imposible. El primer día nadé 24 kilómetros, después nadé 8, después nadé 26 y después volví a nadar 8. Entonces, lo podría haber hecho y tengo la espinita clavada, pero igual fue maravillosa la experiencia. ¿Y qué hacías? ¿Parabas y te ibas al bote, a una lancha de apoyo? ¿Qué tenías? Sí, sí, tenía una lancha de apoyo y cuando terminaba, cuando no se podía nadar más, me iba a dormir y al día siguiente otra vez arriba. Fue una experiencia maravillosa. O sea, ¿completaste los 60 kilómetros en cuántos días? En cuatro días. Claro. En cuatro días. Es impresionante, es histórico lo que hiciste. ¡Qué locura! Para que te des una idea, yo fui el cuarto nadador que dio la vuelta a la isla, porque los dos primeros, casualmente un pibe es argentino, lo hicieron en tres días. Y después, o sea, hay dos personas que lo hicieron en tres días y hay dos personas que lo hicimos en cuatro. Y no hay nadie más. De momento registrado posiblemente lo haya, pero nadie lo sabe, ni si lo buscas en internet. Pará, pero dame un dato que no entiendo. Vos nadabas, suponete, el día uno nadaste. Cuando te subiste a la lancha de apoyo, ¿te quedaste en la lancha de apoyo a dormir o te ibas a la tierra? No, no, me iba a la tierra. Me iba a la tierra porque cuando el mar se pone bravo, pudiendo dormir en tierra y nadie me decía nada, yo me iba a dormir a la tierra. Claro, claro. Para que te des una idea, yo ni siquiera pude nadar los 26, o sea, nadé 26 en un día, pero no del tirón, porque iba cambiando el viento, entonces... Y escuchá, no sabés lo que son las travesías. Las travesías, no, perdón, las corrientes. Me enganché a las corrientes, estuve 15 minutos nadando en el mismo lugar. Pará, ¿y qué ibas? ¿Con traje de neopré? ¿Cómo es eso? ¿Es frío ahí el mar? Bueno, un poco de todo. El primer día fui sin traje y me picaron tres medusas, que parece una boludez, pero las tres medusas duelen, molestan, son incómodas. El segundo día me pongo el traje, pero llevaba 26 kilómetros en el lomo, entonces el traje me pesaba. Digo, mira, prefiero que me piquen tres medusas. Al tercer día voy sin el traje y me picaron siete juntas. ¿Me agarra un banco de medusas? Sí, horrible. Ese fue el peor. Para la gente que va a Formentera, ¿en la playa también te pasa eso? ¿En la cercanía de la arena o no? En la cercanía de la arena te puede picar alguna, no siete juntas. Un banco de medusas no está en la playa. ¿Y qué es un dolor que te arde? ¿Cómo es eso? Porque te picaron siete. Sí, me picaron siete. Una en la cara, una en una parte íntima. Opa. Se traspasó, sí, no sabés lo que es eso y después en el resto del cuerpo. Creo que si te tiraste y te tuviste que ir al barco a la lancha. Ahí fui al barco, me puse una crema especial, me quedé tumbado y tuve que echarme al agua porque encima lo mejor para cuando te pica una medusa es el agua salada. Entonces digo, bueno, tengo que seguir porque si no no acabo la historia. Pero qué raro toda esta historia de las medusas, ¿no? Que son tan agresivas. Son muy agresivas, te queman, te duelen y después tenés una historia por dentro que sentís un dolor muy profundo y después se hace como una especie de relieve en la piel que a veces te quedan marcas. Me quedaron dos marcas que no se me van a ir nunca más. Y algunas sí se me fueron. Depende de cómo te pique, de lo lleno que te agarre, te pueden hacer mal. Te pueden hacer mal. ¿Qué pueden hacer mal? Y una en la cara incluso me dijiste, ¿no? Sí, una en la cara. Una en la cara que me pegó un poco en las gafas que yo llevaba y me rozó la cara. Con lo cual esa no me pegó tan de lleno. No me quedó marca por suerte, pero sí, me dolió la cara durante unos cuantos días. Increíble. ¿Y quién te apoyaba? ¿Quién estaba en la lancha esa? ¿Eran amigos, médicos? ¿Quiénes estaban? Bueno, eran dos amigos que los conocí ese día, pero son gente encantadora. Yo te cuento, yo a veces hago historias solidarias y en este caso, también en este caso estuvo el actor Dani Rovira, corría por la isla y yo me fui a nadar. Entonces, en este caso apoyábamos a la gente que tiene fibrosis quística. Y cuando apoyamos a la gente que tiene fibrosis quística y vas con un actor conocido, como es Dani, el apoyo se consigue más fácil. Entonces, bueno, rápidamente, cuando hay un actor todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere participar, porque hay un gran impacto. Entonces, fue así que me pusieron a la lancha, me ayudaron. A mí económicamente no, nadie me ayudó, pero hay que solventar algunas cosas. Y sí, vos te tenés que ir, tenés que dormir, tenés que comer, o sea, tenés gastos. Exactamente, entonces, no tanto por dinero, pero sí está el hotel que te da, como estaba Dani, nos dieron el hotel, como estaba Dani, nos dieron la comida, como estaba Dani. Nosotros juntamos, para que te des una idea, 16.000 euros y se los dimos a la gente con... Qué bueno, o sea que el motivo, digamos, que tuviste ahí era un motivo también solidario de dar vuelta a la isla, ¿no? Sí, sí, fue un motivo solidario. Yo nadaba por los nenes que tenían fibrosis quística y Dani corría por los nenes que tienen fibrosis quística, junto con otras actrices. O sea, fue un movimiento muy lindo, con una actriz conocida que se llama Vanessa Romero, con otro actor conocido que se llama Juan Luis González. Y fue, no sé, son esas acciones maravillosas. Yo, hoy por hoy, Macu, estoy en una etapa de mi vida en la que lo material no me importa. Me importa llevarme cosas, me importa llevarme experiencias, llevarme escenas, llevarme abrazos. Estoy más, no sé, estoy mayor y solo valoro eso. Entonces, estas cosas, si me preguntan si quiero ir, voy. Siempre. Porque son... Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, hoy entrené haciendo escaleras en mi edificio porque no fui al gimnasio. ¿Eso es bueno o es preferible no hacer nada? No, siempre es preferible hacer algo, pero te voy a tirar un dato que sé que te va a gustar. La próxima vez que hagas eso, subí escalón, los escalones de dos en dos. Uy, no, pero te quedás muerto, ¿eh? No, no, no. Macu, ¿qué te vas a cuidar? Vos estás entrenado. Bueno, 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 lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es mi próximo desafío. Acordate de esto. Escuchame, yo acá en mi edificio son lofts. Yo vivo en un loft. O sea que un loft tiene dos pisos. O sea, son cinco pisos dobles. Y lo hice cinco veces, no está mal. Y ahí yo te diría, claro, estás tocando un entrenador. Yo te diría que cada vez que bajás de las escaleras, primero que flexiones los brazos a 90 grados y trabajes un poquito, para no que no todo sea pierna, y estires los brazos como para trabajar la espalda, te bajás, haces unos push-ups, unas flexiones de brazo y volvés a subir las escaleras. Uy, buenísimo, buenísimo. Lo mismo, pero más completo. Buenísimo, lo voy a tomar, profe, lo voy a tomar. Bueno, ¿y cómo viene? Ahora, ¿cuándo hiciste lo de la vuelta a Formentera? ¿Ahora? ¿Hace poquito? El último fin de semana de junio. Fue el último fin de semana de junio. Y te adelanto, esto es primicia. A ver. Estoy laburando, yo laburo en Radio Marca los días lunes. Colaboro con un programa que se llama Cuídate y cuento esta cosa. Pero hoy, te la voy a contar a vos, el próximo lunes se la voy a contar a Radio Marca. Voy a hacer tres maratones en un mes. ¿Tres de 42? Cosa que no recomiendo. Sí, tres de 42. Sí, claro, acá maratones. No, no. Técnicamente son 42. Sí. Para tres veces vas a hacer 42 kilómetros en un mes. Sí, voy a correr la maratón de Atenas, voy a correr la maratón de San Sebastián y voy a correr la maratón de Valencia. Todo, en un periodo de cuatro semanas voy a correr tres maratones. ¿Y pero por qué lo haces? ¿Por vos o también es una cuestión solidaria? No, en este caso no es solidario, te cuento, es por mí que me apunté, porque la maratón de Atenas, cuento muy rápido la historia, es la primer maratón que se data, la maratón donde Filipides iba corriendo desde Atenas hasta maratón y corrió 42 kilómetros y se murió. Por eso, al menos en Grecia dicen que la maratón nació así. Entonces es una maratón mítica que es muy difícil a veces correrla, incluso pagando, pero bueno, me la agendé, conseguí el dorsal y para allá que iba. Atrás de todo eso, soy amigo de la familia Zurich, Zurich Seguros, y la gente me dice, che Martín, hay un premio importante que es participar en las cinco maratones grandes de España y queremos darte una medalla si las terminás. Entonces me dijeron, te invitamos a la que vos quieras. Entonces me invitan a Valencia y pasan 15 días y me dicen, te querés venir a San Sebastián. Y estoy en esa fase de mi vida que quiero vivir las cosas, lo que te decía. No me importa. Pará, pero vas a buscar un premio también, porque Zurich te va a dar un premio si lo haces o no. Sí, sí, me van a dar la medalla de las cinco grandes y ya que estoy en cualquier momento, quiero correr Boston porque ahí voy a correr las Six Major, ya voy a terminar con las Six Major que ya tengo cinco. Entonces bueno, son cosas que las quiero vivir, Macu. No, impresionante, pero pará, ¿cómo entrenás todo el día? Dame un día de tu entrenamiento. Mirá, ahí yo como entrenador voy a contar una historia, cómo lo haría con alguien que me pida cómo preparar un maratón, dependiendo de lo que la persona busque, yo le doy un entrenamiento especializado. Ahora te digo cómo entreno yo, con 47 años, que me da exactamente igual la marca, yo ahora mismo estoy corriendo un maratón por semana. Eso significa que corro a veces cuatro días corriendo diez kilómetros, diez kilómetros, diez kilómetros, doce, y a veces corro un maratón, o sea, una semana hago eso y a la semana siguiente hago un maratón, pero en tres días. Entonces corro más kilómetros en tres días, concentro más kilómetros en tres días. ¿Corres en la calle, en un parque, en una cinta? ¿Dónde corres? Las dos, no, en una cinta soy incapaz de correr, no lo puedo conseguir, ni con frío, ni con calor, no me gusta correr en la cinta, siempre salgo a tener contacto con la naturaleza y me voy a un bosque. Una parte de asfalto y llego al bosque y disfruto del bosque. ¡Qué impresionante! Y esa es mi manera de entrenar, y entre maratón y maratón voy a correr el maratón, que ya son 42, y durante los seis días siguientes voy a nadar, para aflojar las piernas y volver a correr un maratón. Esa es la idea. Ah, ok, ok. ¿Y dónde, a qué hora entrenas, Martín? A cualquiera, Macu, depende. Cuando podés, claro. Ayer estuve entrenando, sí, cuando puedo. Ayer estuve entrenando a las nueve y media de la noche, cosa que me da mucha pereza, pero lo conseguí. Hoy me tocó nadar, mañana voy a correr a las siete y media de la mañana, y así, depende del día. Yo siempre estoy a disposición de mis alumnos, entonces cuando ellos me dejan voy. Claro. ¿Y dónde vivís en Madrid? Eso es lo que creo que te pregunté hoy, no sé si me lo respondiste. Sí, no, no te lo respondí. Yo vivo en Majada Onda, que está, para que te des una idea, a 10 años. Ah, muy lindo lugar, ¿no? Precioso. Yo vivo en las afueras de Madrid, es un lugar que me aísla un poco de, entre comillas, el quilombo. A mí me gusta vivir en la afuera. ¿Recordame el nombre que se llama ese barrio? Majada Onda. Sí, Majada Onda. Precioso. Majada Onda, es Majada H Onda, o sea, Majada Onda. Sí, sí. Es un lugar precioso, precioso. Así que bueno, me encanta, me encanta hablar siempre con vos. Martín, te felicito porque yo que soy un amateur, guión amateur amateur, para cuidarme y tener cuidados del cuerpo, sé lo que es la cabeza y que a veces no te deja, y bueno, hacerlo continuamente y con la profesionalidad que lo haces vos, es muy, es admirable, así que te lo quiero decir. Gracias, Macu. Se agradece muchísimo que lo valores porque a mí lo que me gustaría transmitir, al menos dejar este mensaje a todos los oyentes tuyos, es que la vida se nos va y si no la entrenamos un poquito, no es la misma vida maravillosa que podríamos vivir cuando entrenamos un poco. Entonces, ser conscientes, entrenar por salud, no por rendimiento, porque el rendimiento y los grandes retos hacen daño, y yo mejor que nadie se los puedo decir. Cuidarse la salud y la salud es ejercicio y controlar un poquito la comida. No digo que no disfruten, pero sí digo que disfruten más de la salud. Y eso se hace cuidándose. Poco más. Martín, un abrazo enorme. ¿Cómo hace la gente para seguirte en las redes? En redes www.martingiacheta.com Y ahí estoy. Y en Instagram soy martin.giacheta.com Y ahí estoy. Estoy y para abrazar a todos los que me quieran seguir. Abrazo fuerte, Martín. Gracias. Gracias, Macu. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.